En Santander, un menor de 13 años sufrió graves lesiones en una mano por el estallido de un tote. En el departamento van cinco casos de niños quemados en este diciembre. Volvemos con Cristian Díaz. Adelante, Cristian. Andrea, ya son 11 las personas quemadas y afectadas por pólvora en esta temporada de diciembre en Santander. Estos dos últimos casos involucraron a un menor de 13 años y a una joven de 20. Dos casos aislados, uno en el norte de Ucaramanga y el otro en Piedecuesta, respectivamente. Según las autoridades, hay duras sanciones para los padres de estos cinco menores que han resultado afectados por pólvora en esta temporada. El menor de 13 años quemado con pólvora fue atendido en el hospital local de Piedecuesta, registrando quemaduras en su mano izquierda, al parecer por manipular un tote que se estalló. Hace 13 añitos presentó quemadura por pólvora, al estar manipulando unos totes con las manos, presentó lesiones en los primeros tres dedos de la mano izquierda. El caso pasó a manos de la comisaría de familia, quien determinará las sanciones aplicadas a los progenitores del menor. Los defensores de familia deben informar a los alcaldes, porque son los alcaldes que colocan las sanciones, bien sean monetarias o bien sean civiles, monetarias es hasta cinco galarios mínimos legales, o civiles que son sobre trabajos comunitarios. Autoridades departamentales insisten a padres de familia evitar que sus hijos manipulen pólvora. Las lesiones por pólvora afectan la vida, la integridad de los niños, afectan la parte emocional, afectan la parte física. Con este caso, a cinco aumenta la cifra de menores quemados en el departamento con pólvora.